Muchos años después, frente al pelotón de su ciudadano. Conocido como uno de los liberales radicales más combativos de su época, fue el primer afrodescendiente en llegar al Congreso de la República y defender con gran orgullo su raza negra. Bajo el gobierno regenerador, fue el único representante del liberalismo en el Congreso. Luis Antonio Robles, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario.